Encuentran a mujer en la cochera de su casa con heridas visibles en pecho y un brazo. El hijo fue testigo de los hechos y debido a que reportó pronto, fue que policías lograron detener al supuesto homicida. Un joven les confesó que había sido su papá quien presuntamente la había atacado. Vecinos aseguraron que la pareja tenía varias semanas teniendo discusiones. ¡Gracias!